Pedro Arturo López Obrador vive en Jalapa, Veracruz, desde hace al menos 15 años. Es ingeniero civil y uno de los hermanos intermedios del fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Había pasado su vida en Jalapa siempre con un bajo perfil, hasta que en marzo pasado le dio la espalda al partido de su hermano y decidió apoyar al candidato del PRI al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa. Pedro Arturo calificó al candidato como una persona honesta, trabajadora y con una trayectoria limpia. En ese momento, la respuesta de Andrés Manuel fue tajante. En una gira por Tabasco, dijo que su hermano era un traidor por apoyar a un candidato a su conveniencia. La guerra de declaraciones comenzó y Pedro Arturo respondió que no se puede pretender que todos piensen igual que su hermano Andrés Manuel y que no se puede ser tan totalitario para pensar que si alguien no piensa igual, se le califique de traidor. Sobre Cuitlagua, García Jiménez, candidato de Morena al gobierno veracruzano, dijo que lo conoce desde 2006 y que es un chico bueno, aunque mediocre y populista, que no podía subir mucho en las preferencias. Tal es el enojo de Andrés Manuel López Obrador, que la semana pasada el líder de Morena hizo un video para hablar mal de su hermano, luego de que este apareció en un anuncio apoyando a Héctor Llunes, a quien reconoció como el más capacitado para gobernar la entidad por su trayectoria política. En el video, Andrés Manuel aseguró que después de que su hermano Arturo se afianzó con el PRI, dejó de ser su pariente, pues no se puede llamar familia a quien se une a partidos corruptos. Ustedes me comprenderán, todos en la familia tenemos siempre a alguien que desentona, que le gusta acomodarse, se dice en el argot de lampa de la política colarse, y son aspiracionistas, no tienen ideales, no tienen principios. Por eso yo ya no tengo esos hermanos, yo ya no tengo hermanos que están vinculados con los corruptos del PRI o del PAN. Ya acabé con eso, borré eso, ya no estamos para alcahuetear a nadie, aunque sean de nuestras familias. Como respuesta, Arturo arremetió contra Andrés Manuel y lo calificó de tirano y fundamentalista. Dijo que por eso sus hermanos ya no están con él desde hace muchos años, porque está lleno de envidias y es ególatra y egoísta. En 2010, el hermano de Andrés Manuel abandonó las filas del PRD antes de ser expulsado de esa fuerza política. Arturo era consejero nacional y la molestia de los dirigentes PRDistas fue porque apoyó al candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, y no al aspirante de la alianza PAN-PRD, el hoy gobernador Rafael Moreno Valle. La carrera de Arturo López Obrador en el PRD fue gris. Nunca pudo acceder a ningún puesto de elección popular, a pesar de que en 2009 fue candidato a diputado federal por Tlaxcala, elección que perdió por un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero Andrés Manuel tiene otros hermanos que también están dentro de la política. Uno de ellos es Pío Lorenzo, quien fue colaborador del hoy presidente nacional de Morena y candidato a diputado federal por el Distrito 9 de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, aunque no ganó. Lo que sí ganó fue la elección para ser alcalde de Macuspana, Tabasco. El otro hermano es José Ramiro. Fue presidente del PRD en Tabasco y se sabe poco de él en la actualidad. La carrera de Arturo López Obrador